La tienda online, un salto exponencial ya, bastante importante es cuando tengáis creado vuestra página web, vuestro blog, pues crear vuestra tienda online. Esto también se crea de manera gratuita. Yo, o Carlos en este caso, ha trabajado OpenCard, ¿la ha visto? Y la verdad le ha resultado fácil y ha creado la página web con sus diseños. Entre los dos hemos estado trabajando y la hemos creado. Lo primero que hemos puesto en la tienda online, los teléfonos grandes, arriba, en la parte superior, con la línea de WhatsApp. Y esta página, esta tienda online, crece en función de las necesidades que nos piden a nosotros. Porque realmente la página la componen todos los productos que nosotros utilizamos en nuestras instalaciones. Y va creciendo poco a poco en función de esas necesidades que las tenemos vía telefónica, vía Twitter, y va creciendo poco a poco. Yo me diferencio, o nosotros nos diferenciamos, fundamentalmente en la tienda online, porque no solo cogemos un producto, le metemos las características técnicas, una simple imagen, que es lo que hace todo el mundo, pero le añado un vídeo en YouTube explicando ese producto, cómo se instala y qué rendimiento te puede dar. Ves el producto, me ves a mí y te doy una breve explicación. Eso creo que casi nadie lo hace. Ahí es nuestra diferencia. Con toda esta experiencia de la tienda online, que la llevamos abierta muy poco, 6-7 meses, yo ya tengo unas pequeñas claves que quería daros a vosotros para ver si os ayudan también a arrancaros con la tienda online. Unas claves para que llegue nuestro producto a manos de un cliente. Lo primero que he hecho es identificar las necesidades que hay online. Yo me he metido a un foro y he visto que me preguntaban o que tenían mucha necesidad de contestación sobre un determinado producto. Entonces, ¿qué he hecho yo en el foro? Pues me he ofrecido. Y me he ofrecido con una solución también online. ¿Cómo? Como hablábamos antes. He creado un post en el blog. He creado un breve texto de esa solución. Le he añadido imágenes. Le he subido un videotutorial de explicación. Y luego lo he indexado a la tienda online. Además, he insertado también en Google Shopping, que es Google Merchant Center, aunque ahora es de pago, pero lo hemos insertado también porque realmente a la hora de hacer búsqueda, no sé si habéis visto la pestañita de Google Shopping, cuando pincháis, os saca un comparador de precios. Pues ahí también hay que estar, en la tienda online. Le he puesto un precio competitivo del mercado y directamente lo he difundido por todas las redes sociales. Sobre todo sintiendo pasión y agradecimiento por esa, entre comillas, esa solución que he dado o esa venta. Mirad cómo yo agradezco a mis clientes cuando tienen una, o cuando nos hacen una compra online. Oscar, ¿qué pasa? Soy Emanuel Lamante de la empresa Domoneta. Y aquí, como ves, estamos preparando ya los pedidos que van a salir de enviarle a el compañero Chema. Nos recoge todos los días la expedición y sale tu receptor Iris 9600HD con un cablecillo también, ¿no, Carlos? Nada, agradecerte de verdad la confianza que has prestado a nosotros a través de estos pequeños vídeos tutoriales. Bueno, en este caso, vídeos por WhatsApp, el que nos ha visto a través de YouTube, el cual hago estos pequeños tutoriales. Y mira, voy a poner aquí la bandera, ¿eh? La bandera de Salamanca en Alba de Tormes. ¿Eh, Oscar? Muchas gracias por este tipo de cosas, por esta confianza en la tienda online. Y como digo en YouTube, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un abrazo y sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Genera, tío, Oscar. Gracias. ¿Tavid, qué tal? Soy Emanuel. Como bien sabes, tres Iris van también otra vez para Málaga. Mira, ya hay una fila de banderitas aquí, ¿eh? Puesta. Así que mira, como me has pillado que voy a Yoka, mira lo que te hago. ¡Tavid, gracias! Es un pequeño vídeo que hago por WhatsApp. Me diferencio o fidelizo con esas compras online, haciendo cortos vídeos por WhatsApp, mandándoselo a los clientes y poniéndole una banderita a Domolestra, porque he puesto un mapa bien grande en la oficina, y cada vez que hacemos una venta, ponemos una banderita en el sitio y en el lugar. Y agradezco esa confianza que han mostrado y le animo a que sigamos todo el procedimiento post-venta conectado a WhatsApp o a las redes sociales, ¿vale? Son cortos vídeos que hago y, la verdad, me diferencian con otras pequeñas empresas. ¿Quién se puede permitir una gran corporación hacer este tipo de cosas? Imaginaros al jefe de Amazon cada vez que hace una venta haciendo un vídeo por WhatsApp y enviándoselo a su cliente. ¿Se lo puede permitir Amazon o Ebay? ¿Que el jefe de Amazon mande un vídeo por WhatsApp de 13 segundos agradeciendo esa compra? No, ¿verdad? Pues, como pequeña empresa, nosotros sí lo podemos permitir. Y esa es nuestra diferenciación. Ahí es donde tenemos que estar. ¡Gracias! ¡Gracias!